bueno qué tal mi gente aquí una vez más amigos que el barbershop y pues en esta ocasión le tengo el unboxing y primeras impresiones de lo que es el trimmer buda el trimmer buda un trimmer también muy famoso en las redes sociales más que todo en instagram y pues le tengo lo que es un unboxing y primeras impresiones en este vídeo así que mi gente quédense aquí y vamos allá bien para empezar vamos a ver lo que es la caja la caja que nos dice air clip clipper profesional t blade aquí tenemos algunos modelos de trimmer nosotros tenemos el de buda y la verdad no tenemos más datos así que vamos a abrirlo abrir la caja sacamos aquí y esto es lo que contiene la caja pueden ver tenemos el trimmer tenemos este dispositivo que es para cargarlo tenemos una batería tenemos las guías los peines que nadie usa tenemos un cepillo para limpiar quiero saber si puede ser que ya contemos con una batería y esta sea de repuesto vamos a ver esto si lo tenemos de repuesto que es el resorte que sostiene lo que es la pieza de la cuchilla de corte muy bueno que tengamos un repuesto vamos a poner la batería aquí vamos a sacar el equipo aquí vienen las instrucciones obviamente nadie lee para eso estoy yo sacamos esto tenemos aquí lo que es la base para cargarla pues vamos a empezar viendo lo que es el aspecto del equipo para luego ponerlo en funcionamiento vamos a colocar aquí lo que es esto para cargar que creo que lo vamos a necesitar y la batería y la batería como podemos ver muy bonito también el equipo tenemos aquí a buda por ese que le llaman el trimmer buda esto ya lo trae incluido que es un peine pero imagino que es para proteger la cuchilla tenemos una cuchilla te creo que esta cuchilla es intercambiable con la cuchilla de la world de tyler o de la giro eso es muy bueno porque tenemos repuestos de calidad le podemos poner un repuesto de wall podemos ver la tecnología de lo que es este resorte que es un poco diferente a lo acostumbrado así que queda para ver puedo hacer un vídeo pronto de cómo cambiar la cuchilla a la cuchilla de la wall creo que si es posible sin sin modificaciones alguna así que vamos con lo primero que es encenderla y no enciende creo que es porque no tenemos la pila vamos a ver si efectivamente en este caso esto literalmente es una linterna así que le vamos a colocar la pila de esta manera le ponemos la tapa no me termina de gustar esto hubiera preferido que tuviese el conector en la parte de abajo y listo pero bueno aquí tenemos el botón de encendido que es en la parte de abajo y aquí está el equipo funcionando sin ningún tipo de problema la verdad se escucha muy bien se escucha fuerte tiene buena vibración este trimmer es más pequeño que el que hice anteriormente el vídeo pero se siente también de bastante calidad definitivamente esto es metal no es plástico vamos a hacer la prueba de la potencia vamos a tratar de tener la cuchilla con los dedos y no podemos detenerlo o sea que tenemos un equipo con bastante bastante fuerza es muy bueno vamos a ver cómo funciona el tema de la carga vamos a sacar la batería lo que tenemos que hacer en este caso es colocar la pila en esto me imagino que la parte de arriba va acá y la ponemos así y me imagino que esta parte acá pues vamos a colocar lo que es una base de carga de celular convencional y vamos a estar cargando lo que es la batería que tiene 1200 miliamperios ahora así que ya saben mi gente colocamos la pila algo diferente nunca antes visto pero funciona sin ningún problema lo bueno es que sabemos que bueno toca investigar en tiendas chinas para ubicar lo que son esta batería y tener lo que son un repuesto de batería que en papel parece sencillo del otro lado también tenemos otro dibujo otro diseño no sé si también es Buda los que saben pueden dejarlo en los comentarios la verdad no sé quién es pero este sí estoy seguro que es Buda no sé si este es Buda con otro peinado los que conocen temas de la religión india pueden hacer cualquier tipo de comentario para estar más anuentes disculpen mi ignorancia en el tema y bueno mi gente este es el vídeo de unboxing y primeras impresiones del trimmer Buda trimmer muy famoso en redes sociales así que mi gente una vez más se despide de ustedes su amigo Curly Barber Shop ahora sí